. Ok, no soy la única. No mames, qué pedo, ¿en serio? Tío, ¿qué había que hacer, tío? ¿Qué había que hacer? Yo no sé volar. Había que volar. Pero sí he volado y he volado, pero no puedo. Pentejo, no dudas nada, ¿eh? No, pero es que… ¿Qué ha pasado? Este evento me quedó de cajarela, autoestima horrible. Antes de saltarme, tropecé y me caí. No, no, Perchita, espérate que viene… Mira, aquí viene el JH de la Cruz. Todo el mundo, todo el mundo. Venga, venga, pero esto no es de Dios. Gente, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les traigo los mejores momentos y todo lo que pasó con respecto al evento de Spring, el cielo. Les traigo los momentos más graciosos y todo lo más divertido que ha pasado hoy sobre este evento. Recuerden que solo duró un día. Empecemos con el video. Estoy cansadito, ya estoy cansadito. Estoy cansadito. Trabes, el infierno. Hola, JH, ¿qué tal? El mismísimo Rubi de los Rubi. Rubi, yo he estado hablando mucho por ti, te felicito. Yo porque he vuelto más, pero yo, ánimo, le deseo lo mejor. ¿Eh? Escucha, no, ¿por qué me has hecho TP? Me estaba JH hablando de cosas en el infierno. Soy un vapeo. Tengo una ficha. Traelo, traelo. Tirar, chicos, ya no quiero vivir más. No, 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 no. ¿Por qué? Todo está bien, amigo. Todo está bien, todo está bien. Nos vemos. Eh, sí, fracasados, fracasados. Vámonos, coja. No, mira, mira. ¡Pero la concha! ¡Madre mía, cómo me están parando todo el juego! ¡Sprint, cabrón! ¡La prueba esa del coño! ¡No, no, mano! Gente, en este evento que hizo Sprint hubo varios invitados, como fue el caso de Rivers, el Mariana, Grefg, Ibai, el Rubius y más. Recuerden que muchas personas no pudieron estar como Comanche por el conflicto que tuvo con Sprint y Auron por su retiro permanente de Twitch mientras acomoda su setup. ¡Grefg, voy, Grefg, voy a saltar, aparta! Solo salta, solo salta. Hay hueco. ¡No! Creo que voy a vivir el mismo estilo que Ibai, ¿eh? Te lo juro. No me puedo caer. ¡Mierda! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Me he caído… Me he caído en el primer bloque, tío. Me he caído en mi puta madre. ¿Cómo que qué asco? A ti se te ven los pezones muy feos. Te comiste todo porque, cabrón, ¿qué tiene que ver con el coño? ¿Y qué? ¿Tú veniste a trabajar? ¿Qué te parece esto? ¿Un oxo o qué, cabrona? ¡No, no, no! Porque tengo que agarrarme conmigo. Ah, sí, a huevo, a huevo. Te hace falta, te hace falta, te hace falta. ¿Por qué todos pueden comentar de mi aspecto y yo no puedo comentar del aspecto de los demás? Yo no entiendo. Pero, oye, Quackity, si no querías jugarme, nos hubieras dicho pinche skin. Gente, si llegaron a esta parte del video, quiero que comenten aquí abajo en los comentarios ¿Qué tal les pareció el evento que organizó Spring y si les pareció divertido? Es un salto muy largo, tío. Vamos en el infierno, tío. Si haces este, los puedes hacer todos. ¿Seguro? Si hago este... Ah, me maté. Yo ya lo he hecho. ¿Cómo? No, no, no. Me ha perdido, Ibai. No lo he visto, ¿qué ha pasado? No, no, llegué al infierno. No, llegué al infierno. Gente, también hubo cachondeo entre Spring e Ibai ya que se lanzaban pollitas por los Squid Craft Games y todo lo que tiene que ver con Comanche. Y Spring le responde a Ibai que él sí hizo una organización de un juego, pero él no apostó 100 mil dólares. ¿Qué? ¿Por qué no morí? ¡Noooo! ¡Te he acabado aquí, tío! ¡No me jodas! Juan ha muerto, Juan también, Juan ha muerto bien. Oye, oye, escuchad. Spring, ¿te has dado cuenta que eres el Comanche de esta serie? ¿Por qué? Porque te sabes las pruebas. Sí, pero acá no hay un premio en 100 mil dólares. ¿También te vas a tepear al que es muy bueno o no? Sí, Sean. Spring, ponga… Se fue. Se ha tepeado con Dream, tío. Hay que subir para arriba, ¿no? Pues habrá que subir. Estoy seguro. ¡Mira con qué sube con oro! ¡Pinche español, boludo! ¡Pinche español! Ey, dame recurso, ¿no? Ibai, dame recurso. ¡Dame recurso, dame recurso! ¡Viva el oro! ¡Dame, dame recurso! ¡Ole! ¡Ibai, dame recurso! ¡Ibai, danos recurso, hijo puta! Ya no morimos, men, ya no morimos. Me morí. Ari está muerta, men, no mames. ¿Tú también estás muerto? ¡Puta madre! Me tocó con la loca. ¡Eh! ¿Cómo que la loca, pendejo? Sin ninguna duda, los mejores momentos fueron con JH, porque hicieron bromas muy espontáneas, como la del Mariana, como la de Ibai, como la del Rubius, y otras que verán a continuación. En este momento llegó Judas, pero usted no sabe que lleva aproximadamente 20 minutos hablando con el mismísimo Diablo. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, no, no! Ibai es lo más sano que existe en esta red, no mata ni una mosca. No, no, no. Ibai no mata ni una mosca. JH, le tengo muy malas noticias. Ibai está organizando un evento donde la gente se pega. Hay violencia. No digas eso, pinche culero. Lo siento, lo siento. JH, debes saber. ¿Y cómo se llama el evento? Esto ya no te lo podemos decir. Pelea, velada de la muerte. Pelada de la muerte. JH de la Cruz, organizo una pelea entre streamers donde el que gana es porque ha matado al otro. No, en serio, no, 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 así no, así no, así no, ahí sí no lo apruebo. Una cosa es el deporte, pero ya llega al extremo de quitarle la vida a alguien en un deporte. Eso es muy fuerte, Ibai. Ahí sí ya no. JH, esto es un show business. Bienvenido a Los Ángeles. No, entonces… Bienvenido a Hollywood. O sea, que si es verdad lo que hice mi amigo Juan Guarnison y estoy con el mismísimo… Con el mismísimo Diablo. No, eso no es de Dios, Ibai, me engañaste. Me engañaste, Ibai. No, no, no. Las perspectivas de Roger, el Mariana, Ibai, Grefg, Spring estuvieron bastante, bastante chistosas. No olviden aquí dejar en los comentarios qué opinan ustedes sobre este evento y si siguen en esta parte del vídeo pongan un corazón en los comentarios. Solamente quiero ir por los buenos pasos, coño. Quiero ir por los buenos pasos. Quiero encontrar a alguien que en verdad me quiera, JH. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces vamos a estar orando por ti. Yo sé que yo te voy a poner la mujer de tu día. ¡Qué increíble, RJH! ¡Qué increíble! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Lo besa! ¡Sí, sí! ¡No, Mariana! ¡Aprendido, Mariana! ¡Mario beso! ¡Mariana, respete! ¿Qué es eso que escuchó? Es Dios, es Dios hablando, ¿no? Oye, ¿será Dios? Debes escuchar bien raro. A ver, a ver. Es Dios. ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué está poniendo? ¡Mini God? No. ¡No! 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 ¡Diosito! Oye, v呃le ¡Por qué se murió o we Israel! ¡Por qué se murió, güey? ¡Por qué se murió? ¿God? ¿God? ¿Estás ли tú? Chat, ¿estás supues Wolf torture? ¡Ay, Diosito! ¿Es como si en Dios es que en un... Diosito. ¡Oh, ¿y estáis muchos?! ¿ignee esto? Para finalizar les voy a dejar por último un tramo donde todos estaban celebrando el evento, jugando y divirtiéndose mucho entre todos. Recuerda que en este canal tenemos todas las noticias sobre Twitch, los mejores momentos y todo lo que tenga que ver con la plataforma. Recuerda dejar tu buen like, dejar tu comentario y suscribirte a la página y al canal. No olvides apoyarnos, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Vamos a enseñar! Ibai, vení. Tenemos que enseñarle insultos a Dream, bad words. Ah, Farfadox. ¿You are Farfadox from Squid Games? You lose, ¿no? Yes, yes, es mi diablo. Sorry, sorry, sorry. ¿Qué decías, Farfadox? ¿Cómo se dice gordo termotanque de ravioles en inglés? No, no, no. Nooo, Farfa, no, 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 no. Te pasaste, te pasaste, boludo. Dream, Dream, listen me. Listen me and repeat. Listen me and repeat. Argentino pelotudo de mierda.